Pues resulta que tengo en la línea telefónica a una rubia natural, a la rubia natural de la televisión y ahora de los podcasts, Maniwis, ¿cómo estás Maniwis? Muy bien Alex, ¿cómo estás? Oye, qué bueno que aclaraste que soy natural, porque no sabes, todo mundo sigue dudando a pesar de los años. ¿Pero por qué lo dudan? No sé, Alex, por envidia, por envidia, yo ya no puedo decir otra cosa. Digo, no es fácil, es que no lo entiende la gente. Ser rubia natural no es fácil, sobre todo lo natural. Claro, además en este país ser rubia natural es una profesión, dicen también en tu programa. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Cotizada, pero también estigmatizada, Alex, no creas. Todo el mundo cree, ay, pues mira, te vamos a ver la cara. No, todas las rubias son tontas, no, 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 no. Exacto. Y mira, tú de alguna manera, tú nada de tonta, porque ahí tienes tu lugar bien amarrado en este programa que antes lo conocíamos como Farándula 40 y ahora se va al internet. Nos vamos a hacer un podcast que se llama Farándula 021. No sabes qué emoción, en verdad, de empezar este nuevo episodio de la familia de Farándula, porque siempre es bueno, ¿no? Como cambiar de aire, de cambiar de ambiente, pero sabes que es lo más padre, que seguimos el equipo juntos y con todas las ganas de seguir en contacto con nuestro público, porque durante 11 años, Alex, se mantuvo en verdad esta familia. Es que no puedo llamarle de otra manera, más que nuestro público se convirtió en nuestra familia, en donde cada ocho días, todos los sábados nos alimentábamos, tanto ellos con lo que estaban viendo y nosotros con lo que estábamos diciendo y proponiéndoles. Y en verdad, en verdad, se hizo una comunidad padrísima y muy estrecha y pues nada, cuando se da el anuncio de que Farándula 40 tenía que terminar y que lamentablemente salíamos del aire, pues fueron los mismos fans y la misma gente que nos hace el favor de seguirnos, que dijeron, no, están bien mentos, ustedes creen que se van ahí, tienen que hacer algo, oigan, ¿cómo? Y pues mira, ya sabes, todo encabezado por Horacio Villalobos, que la verdad es que es muy buen capitán de barco y estamos seguros que este ya se va a llegar a muy buen puerto. Y cuéntanos en tu caso, ¿qué sorpresas habrá? Ayer platicaba con Pilar Bolívar y me hablaba de una sección de series o películas que están por ahí escondidas y que ella las va a sacar a la luz, etc. En tu caso, ¿vas a seguir con tus famosas manualidades? Pues mira, esa es una incógnita para que la gente escuche el podcast. Lo único que te voy a decir es que tuvimos que transformar de alguna manera lo que era visual, ahora hacerlo auditivo, hacerlo, luchar también y colaborar con la imaginación de nuestros escuches. ¿Nuestros escuches? ¿Qué crees que es la palabra que me acabo de inventar? Está muy bien. De nuestros escuches, ¿no? O sea, los que escuchan, pero incluyen. Exacto. Ahora todo es inclusión. Todo es inclusión. Entonces, pues va a estar padrísimo eso. No van a ser manualidades como tal. Yo voy a seguirlas haciendo en lo particular, pero es otra cosa que no viene al caso. Pero yo voy a tener mis secciones también. Voy a tener también mis secciones, ¿cómo no? Te adelanto que hay una sección mía que se llama El Averro. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no, mi güey! Y me voy a estar de miedo. Bueno, eso va a estar muy bueno. Te iba a preguntar, porque yo siempre veo en estos programas donde se generan personajes tan entrañables y personajes padrísimos, veo que se desgreñan luego. Como, por ejemplo, que si los del Chavo, pero que si los de María de Todos los Ángeles. ¿Cómo es que Maniwis no se ha desgreñado en algún momento con Horacio por cuestiones de derechos, etcétera? A ver, ¿qué pasa ahí? ¿Hay una buena amistad? Porque he corrido. No, por supuesto, que hay una más que amistad. Después de estar trabajando durante 17 años, obviamente somos más que amigos, ¿me entiendes? Sí. Y creo que siempre estuvo muy, muy claro cómo iba creciendo este proceso, porque creció de ambos. Y de ambos es el personaje, y ambos tenemos los derechos. ¿Me entiendes? Nunca ha habido esta disputa de, no, pero es que yo decía esto y tú dijiste esto, pero entonces esto pesaba. No, 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 para nada. Porque además, de alguna manera, durante estos 17 años hemos podido abrazar diferentes hábitos, diferentes situaciones y escenarios, ¿no? Como en aquel entonces, por supuesto, desde Gallola, a través de sketches, haciendo crítica social, pero después, pues, se convierte en nocturnino, sale al aire y entonces Maniwis sale un poquito de sus sketches. Aunque sigue existiendo el mundo de Maniwis con sketches, pero salimos un poquito ya al panel, en Farándula 40, pues, cambia completamente el concepto, en donde sacamos a Maniwis de su mundo, entre comillas, irreal, que es muy real. Y ustedes todos lo pueden ver en YouTube, que hay dentro de YouTube, que se queda todo en la inmortalidad. Para sentarlo en una sala de debate y entonces ya el personaje da la opinión. Y pues así ha ido evolucionando desde después, por supuesto, con las colaboraciones que tuvo en un programa de radio y, pues, nada, abusando un poquito también del cariño que la gente le tiene a Maniwis y que le permite hacer y decir cosas que muy pocas rubias naturales no hacen los que dicen. Oye, aquí entre nos, aquí entre nos, Maniwis, ¿cómo aguantas ahora sí tú? Porque así que digas tú, ¿es un pan de dulce? No lo es. Mira, dime, y es dicho y está bien dicho, no a cada quien habla de la feria, ¿cómo le va? Ajá. Yo entiendo que Horacio es una persona sumamente exigente y estricta. Sí. La gente cree que por hacer comedia, todo el tiempo es el jajaja, ojo, y no es así, no es al contrario. Hay una disciplina muy, muy, muy marcada. A mí en lo personal nunca me ha costado trabajo la disciplina, porque me gusta trabajar. Y me gusta lo que hago. Entonces, cuando a ti te gusta lo que haces, no te preocupa esa parte de no hacer lo que te corresponde. Y Horacio siempre ha pedido nada, únicamente eso, ¿eh? No más. Ok. No más, haz y haz bien lo que te corresponde y no hay ningún problema con respecto a eso. Entonces, pues bueno, obviamente, como en todas las relaciones, si en las relaciones familiares y sentimentales, cuanto más laborales, tiene que haber la convicción de estar juntos. Y durante todo este tiempo y durante todos estos años nos hemos dado cuenta que formamos buen equipo, porque además crecimos y vivimos la misma filosofía de que esto es de equipo, ¿sabes? Claro. Obviamente, de pronto, pues la gente puede favorecer a alguno u otra persona, ¿no? Eso es lógico. Pero en general, pues somos un equipo y ese equipo está conformado como por la supermana, por Pilar Bolívar, por Mauricio Valle, por Alejandro Gross, ahora por Mario La Fontaine, por supuesto. Ahora se integra ya de base en este podcast Jeremy Cruz, que es nuestro psiquiatra de sexólogo. Entonces, pues formamos equipo y creo que de alguna manera eso es, las creo a decir, garantía de que la gente se la va a pasar bien. Porque si funcionamos durante 11 años en televisión, esta es una nueva experiencia, pero con ese back, ¿sabes? Con esa base de 11 años que nos permite abrazar a nuestro público y decir, ahora ven ante a este rinconcito del universo cibernético y vamos a seguir platicando y disfrutándonos. Es eso, ¿eh? Exacto. Y a mí me encanta, a mí me encanta verlos juntos, me encanta la reacción de la gente que nos está viendo en este momento en vivo. Dice, ay, Maniwis, ese tono ni en Suecia. Chula, suerte, te dicen aquí. Pura agüita de manzanilla, Maniwis. Pura agüita. Pero sí es importante, por favor, que tengan el rubio en sus genes, porque también me sale luego cada uno. Ay, yo me puse 25 litros de agüita de manzanilla. No, Maniwis, ¿cómo crees? Ni poniéndote agua de zanahoria, tú. Ni pobre, ahora sí que pobrecita, pobrecita. Pobrecita, pobrecita. Obviamente me encantaría que le digas a la gente que nos está viendo cuándo se lanza el podcast, cómo lo van a poder escuchar y toda la información. A partir de este jueves 4 de febrero, por Amazon Music, por Apple Podcast, o sea, y en iTunes, y también... ¿Spotify? No le falta una, y por Spotify, claro, y nada, por Spotify, ahí nos van a poder ver. Ustedes pongan en su buscador parándula 021 y suscríbanse, suscríbanse al canal, y todos los jueves les va a avisar de que hay un episodio nuevo, y nosotros felices de mantener el contacto con ustedes, que también nos den sus sugerencias a través de nuestras redes sociales. La mía es arroba-manigüis, tanto en Instagram como en Twitter, en Facebook, manigüis oficial, y también Farándula 021 tiene sus cuentas, así tal cual. Farándula 021, así es que por favor, por favor, apapache, nos den este nuevo proyecto. Y también agradecer, por supuesto, Alex, muchas gracias por el espacio, por dejarme robarme un poquitito a tu público y poderlos ubicar. No, y ojalá, y mucho del público que nos está viendo en este momento, vayan y descarguen el podcast este jueves. Hace falta contenido diverso, contenido inteligente, divertido. Ustedes lo hacen. Te mando un fuerte abrazo, y sigue triunfando, manigüis, con ese rubio natural. Ahí está, Alex. Cuídense mucho, por favor, manigüis. No bajen la guardia, cuídense mucho. Nada que de abrazo de tamal, hoy que es lo que se ve, o no, por favor, no. Con cubre boca, manigüis, con cubre boca. Exacto. Abrazo, gracias. Cuídense, bye, gracias a ti, Alex. Ahí está, manigüis. Ay, 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 manigüis. Por primera vez estuvo con nosotros aquí, y ya escucharon.